Hola, hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde quiera que nos escuchen. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Y yo soy su amigo Mario. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Oigan, y hoy vamos a tener un súper, súper tema bien, bien interesantes para todos los que tienen mascotas en casa y también, ¿por qué no?, para los que no tienen, pero tienen algún amigo familiar que tiene mascota para que le pasen estos tips. Sí, fíjate que, ¿sabías tú que tus perritos, tus gatitos, si tienes un ave, cualquier animalito que tú tengas absorbe las malas energías también y le afectan energías a lo mejor tuyas que sin querer tú estás teniendo, porque estás teniendo problemas en casa. En el trabajo. En el trabajo. En la escuela. O gente que de repente va a tu casa y que también anda con una energía baja. Esto no quiere decir ni que tú seas mala persona, ni que la gente que va a tu casa sean malas personas. Simplemente los seres humanos tenemos energías, somos energía y a veces cuando estamos tristes, cuando estamos enojados o cualquier situación que nos esté pasando, pues nos hace tener una energía más baja, andar vibrando. Es lo que se te iba a decir, lo que dicen. Vibramos en diferentes energías, ¿verdad? A veces más altas, a veces más bajas. Sí. Y ahorita que dices eso, me acuerdo de, hay personas que vienen aquí a la casa, tenemos nosotros tres mascotas y en especial hay un perrito que no se le acerca a cualquiera de las personas, no se le acerca a todos, como si sintiera o fuera más sensible a cuando esa persona viene con una vibra estresante o una vibra muy cargada de cosas de afuera. Es el perro sensible. El perro sensible. Entonces así nosotros, amigos. Y a veces, fíjate que también, a veces es como que también las mascotas están en esa energía a veces más baja, pero a veces también están en una energía más elevada y a veces cuando llegan también esas personas no le afectan. A veces sí, a veces no. Todo depende también cómo esté la energía aquí en casa, porque nosotros pues somos los, por decirlo así, los papás de esos perritos, ¿verdad? Sí. Somos sus, sus amos, sus dueños, como tú le llames, ellos dependen de nosotros cien por ciento. Sí. Entonces también en ese aspecto ellos se ven afectados, pero hay que hacer algo. Sí, y uno como papá pues uno lo alimenta, pues si no el niño se muere de hambre. Claro. Pero, este, hay esta cosa que yo pensé que los perritos, bueno, con nosotros como sus papás también tendríamos que hacer lo mismo en ese sentido de limpiarlos, pero no, ¿verdad? Me estabas contando, Gavita, que ellos traen como en su instinto una manera de limpiarse cuando se sienten muy cargados. Sí. Pero les podemos ayudar, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es eso? Claro, ellos pueden demostrarte a ti, fíjate muy bien, cuando ellos andan muy cargados de esa energía negativa, sin que te juzgues, ni te culpes, ni te asustes, ¿ok? Solo observa a tus perritos para que puedas ayudarles y también te ayudes tú, eso es muy importante. Cuando tú ves que tu perrito, tu gatito, se revuelca en la tierra, ¿sí? O ves que se está rascando mucho como si quisiera quitarse algo de encima, come plantas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, de nuestros perros, de repente vemos que come ciertas plantas o desentierra las plantas y se baña en tierra. Sí. Eso quiere decir que nuestro perrito, ya sea cualquiera de los tres, Swanky, Osa o Lula, que son nuestros tres perritos, pues está sintiendo esa necesidad como de limpiarse, aunque no lo hace consciente. Ajá. O sea, se siente cargado ya de una energía negativa y quiere soltarla, quiere dejarla a la tierra. Claro. O quiere hacer algo por él mismo. Sí. No es consciente. Claro, es como cuando tú dices, voy a ir a la playa y me voy a revolcar en la arena bien a gusto, ay, para sentir la arena o en tus pies, o cuando dices, ay, como que tengo muchas ganas de comer frutas, verduras, algo más natural, es porque a lo mejor tu cuerpo ya te está diciendo que te tienes que desintoxicar, pero no lo hacemos consciente, porque a lo mejor no aprendimos esto, pero vamos a aprender. Así es, también comentábamos el día de ayer, estábamos platicando, Gaby y yo, sobre los perritos adoptados. A veces, este, esos perritos que adoptamos vienen de la calle, vienen de pasarla muy, muy difícil. Muy mal. De haber pasado hambre, de haberse engarrapatado, de tener. Este. Pulgas. Pulgas y y bichos en la panza, ¿no? Ajá. Entonces, este, ellos también traen esa energía, pues imagínate, los corren de las taquerías, los agarran a patadas, los quieren atropellar. Sí, pobrecitos. Están súper cargados de mala energía. Tú los adoptas y claro, si intentas darles todo el amor posible, pero ellos ya traen esa energía y no saben cómo deshacerse, ¿verdad? De ella. Así es, entonces te vamos a dar hoy unos tips, sí, una forma para que tú puedas ayudarle a tu mascota a limpiarse, ¿sí? Ajá, muy bien. Mira, vas a, uno, vas a ir y vas a ir a un lugar, por ejemplo, una tienda naturista y vas a comprar una plantita. Esto no es brujería, ¿eh? No es nada de eso. Simplemente es usar las plantas y la naturaleza para ayudarnos a limpiarnos también nosotros. Ajá. Fíjate bien, vas a ir a una, a una tienda naturista y vas a comprar una planta que se llama romero, ¿sí? A lo mejor tú ya la tienes en casa. Ya que compres el romero, también ahí mismo puedes encontrar incienso, ¿eh? De esas varitas de incienso, ya sea de sándalo, de copal, como tú tengas el incienso, ¿sí? Romero, incienso, compra algo o busca algo donde quemar ese incienso, donde lo puedas poner para que no te vayas a quemar tú, ni vayas a quemar alguna cosa en tu casa, ¿verdad? Sí. Eh, un saumerio, un inciensario, algo que te pueda servir para poner ahí tu incienso. Y si ni siquiera eso, hasta una plastilina la pones en tu mesa y ahí en la plastilina encajas la varita. Claro, sí, 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 algo que sea seguro. Entonces, pones a cocer, como si vas a hacer un té con esa hierba de romero, ¿sí? Pones a hervir el agua ya que hierve, le echas la hierba de romero, la cantidad que tú quieras y, por ejemplo, pones una olla grande de unos dos litros, por ejemplo, creo que es buena cantidad y le echas ahí una rama grandecita, ¿sí? Es como tú quieras, la cantidad que tú quieras. Y ya que se enfríe, vas, bañas a tus perritos con su jabón común, que lo bañas siempre y al final ya con el ese té, por decirlo así, frío o tibiecito, algo agradable, al final le das un baño con ese té de romero a tu perrito, que no le caiga en los ojos, ¿sí? Vas a decir, si yo tengo un periquito, un ave, solamente salpícalo con esas gotitas un poco para que él pueda sentir como que ese olor, ese aroma de la hierbita sin que se asuste, ¿verdad? Sí, se me ocurre algún atomizador. O se lo puedes untar poquito. Un atomizador. Un atomizador como para que le des una brisa así. Una brisita. Que no le caiga en los ojitos ni en la cara para que esto no se trata de sufrir más, ¿verdad? Ajá. Y también con el incienso, lo que vas a hacer es que vas a prender tu incienso y el humo del incienso se lo vas a pasar a tu mascota por todo alrededor y le vas a decir, le vas a orar a tu mascota. Esto no tiene que ver con ninguna religión. Orar es que tú le des las mejores palabras a alguien, ¿sí? Le vas a decir a tu mascota. Yo te estoy ayudando con este humo del copal, del incienso que tú uses a liberarte de todas esas energías que a lo mejor estás cargado o cargada, como el sexo que sea tu mascota. Y puedes acariciarlo mientras estás pasándole el incienso por alrededor. Puedes acariciarlo porque a lo mejor se le puede hacer extraño. No se lo pases muy cerca que se vaya a asustar, ¿verdad? Pero pásaselo por todo alrededor buscando tú sentir también tú que quieres ayudar a tu mascota a liberarse de esa energía. A fin de cuentas, le vas a ayudar a tranquilizarse y eso va a ayudar a que la energía también se equilibre, ¿sí? Se me ocurre, es algo así como cuando, por ejemplo, en el WhatsApp algún amigo te dice, oigan amigos, tengo un tío que va a entrar al quirófano, está mal, les encargo, pues buena vibra para él o alguna oración. Sí, probablemente a lo mejor no tienes el tiempo, no haces una oración, pero estás leyendo eso y en ese momento tú estás mandando una buena energía o te preocupas un poquitito por ese familiar, pues estás enviando esa energía, ¿no? Sí, sí, así es, es envíale a tu mascota esas palabras que le puedan ayudar a liberarle. Tú le estás transmitiendo también tu energía positiva con esas palabras. Entonces, de eso se trata, de que tú puedas ayudar a tu mascota y de paso, pues hazlo contigo también, ¿sí? Pásate el incienso tú por todo tu alrededor o dile a alguna persona, a tu pareja, que colaboren juntos en esto, si los dos quieren, si no, hazlo tú, pasa el incienso por tu cabeza, por todo tu cuerpo hasta tus pies y órate a ti mismo o a ti misma y con ese mismo té, cuando ya te metas a bañar tú, te bañas como siempre lo haces y al final te das un pequeño baño con esa agua de romero que no te caiga los ojos, que no te caiga en parte sensible, simplemente que te bañe y ya, ¿sí? Como que te echas nada más un jicarazo, ¿no? De eso, con amor, que te caiga de ese té, de esa agua, que huele riquísimo además y te vas a sentir también tú mucho más liberado, liberada de esas energías que durante el día, pues vamos sintiéndolas y vamos sin querer, pues llenándonos de esa energía de otras personas con las que convivimos. Ok, y eso lo puedes hacer cada vez que lo sientas que lo necesitas, sí, o sea, la clave es que cuando tú sientas que lo necesites, hazlo, sí, cuando tú sientas que necesites bañarte así de esa manera o pasar incienso por ti, por tu casa, que huele a rico, que te den ganas de estar ahí en ese lugar. Claro, y luego te vamos a, está pendiente porque luego te vamos a pasar unos tips para que limpies toda tu casa, ¿sí? Habitación por habitación, vamos a ir de una por una para que tú también estés en tu casa en armonía porque hay muchas personas que dicen, yo no me siento a gusto en mi casa y no sé qué pasa, no sé qué es, simplemente puede ser que hay energías acumuladas ahí y vamos a hablar de todo eso. Sí, porque es muy común que así en la familia, sí, o en las casas se guardan esas energías, ¿por qué? Pues porque hay discusiones, hay pleitos, hay tristeza y se guardan y todo eso te trae recuerdos y te resientes y vuelves a generar malas energías y esas energías son las que los perritos, que son los que andan por toda la casita, pues de alguna manera también pueden absorber, ¿no? Porque son seres vivos. Claro, igual que tú y que todas las personas, entonces si tú ves a tu mascota inquieto, inquieta o lo sacaste a pasear y se asustó, se alteró, puedes hacer esto las veces que tú lo creas necesario sin obsesionarte, ¿sí? Hazlo y daño no hace, nada más que hazlo sin temor, hazlo con esperanza, con fe de que eso va a ser una ayuda y no como una obsesión de que, ay, tengo mucho miedo de que se me peguen las malas energías, déjalo, hago a todas horas. No, se trata de hacerlo cuando de verdad tú sientas que ya es el momento de hacerlo, pero porque quieres sentirte bien y quieres que tu miedo, ¿ok? Muy bien, excelente tip y pues muchas gracias amigos por estar con ustedes, los queremos invitar a nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Gaby Machuca, en Facebook también, igual como Gaby Machuca en Instagram, arroba Gaby Machuca 3 y mándanos mensaje por WhatsApp al más 52 311 909 5407 para que nos preguntes cualquier duda que tengas acerca de este y otros temas y también si quieres agendar cita para consulta con Mario o conmigo. Así es, ahí va el número de nuevo. Más 52 311 909 5407. Busca mis libros en Amazon.com, busca Gaby Machuca en Amazon.com y ahí te van a salir mis tres libros, La Bendición de Tocar Fondo, La Última Vez que Fui Feliz y ¿Qué no haría yo por salvar mi matrimonio? Tres libros que te van a ayudar muchísimo a vivir tu vida mucho mejor. Dale like y comparte con tus amigos este video. Sí, verás que mucha gente le vas a ayudar con este tema. Gracias. Te mandamos besos y abrazos. Bye, bye.